A mí en mi casa me enseñaron desde chiquillo que no importa la caída, sino que lo importante es el momento en que uno dice me vuelvo a parar, me limpio los chollones, me seco las lágrimas cuando digo seguimos caminando pa'lante, porque es ahí donde está la meta, adelante, en el futuro. Este país tiene un futuro próspero, pero alcanzarlo no es fácil, de hecho el esfuerzo que tenemos que hacer como país va a ser duro. La buena noticia es que ya nos pusimos de pie. ¿Saben qué? Vieran qué optimista estoy para el año entrante. No es que va a ser fácil, pero viene lleno de oportunidades que si nos ponemos a trabajar duro y juntos compatriotas, las vamos a poder aprovechar. Porque al final del día, usted lo que quiere es mejorar su vida, que lo podemos hacer juntos, pero ante todo queremos que la próxima generación viva un país mucho mejor. Esa es nuestra responsabilidad. Les deseo un muy feliz año. Ojalá descansen, porque el año entrante, tempranito, vamos a empezar a trabajar muy duro. Que Dios los bendiga. Feliz 2023.